qué tal amigos de playmobil coahuila hoy les traigo esta referencia es una florería de city life la 70 mil 16 contiene 165 piezas y es del 2018 de hecho esto va a dar una continuidad a las casitas a las casas que tengo de este lado y a la cafeta vivimos en un vídeo pasado y pues es esta florería que se va a unir también hay otra referencia que después la vamos a unir que lo vamos a ver en un vídeo próximo por mientras este va a ser la florería ahorita les muestro las la caja más de cerca antes de empezar quiero poder recomendar un canal de el amigo de tokyo channel que él es de la ciudad de méxico que él anda haciendo cacerías ahí en todos los tianguis mostrando todo lo que hay todo lo que venden y hay como andar regateando en los precios y todo y de hecho él puso ahí en uno de los vídeos que el que le mandara un mensaje el primer mensaje si va a ganar un jimán lo que viene siendo un bootleg de los de aquí de méxico y miren pues me lo gané es un jimán grandísimo es de esos plásticos inflados todavía está aquí en la bolsita no sé de qué año sea de hecho aquí viene algo de civil war que no tiene nada que ver con la figura no dice aquí amos del universo ni nada es un bootleg de hecho estos muchos a veces los andan ahí cazando los ven uno dice no pues hay más o menos lo mucho los tienen regados pero hay veces que se cotizan mucho aquí en mexico que andan buscando por tener algo así de estos de plástico inflado y muchas gracias tokyo en voy a dejar el link de su canal ahí para que chequen su canal del amigo tokyo chat voy a poner esta figurita de lima por este lado y también quiero mandar unos saludos para unos suscriptores son unos pequeños suscriptores que ya están coleccionando play mobile y me mandaron mensaje para álvaro alemán saludos álvaro y cuida tus juguetes se cuida eso lo de play móvil velo coleccionando no lo tengas regado sino tus papás ya no te van a comprar nada álvaro de saludos para ti álvaro y también otro saludo para el amigo dylan sustaita saludos dylan y también hazle caso a tu papá y también ve coleccionando esas figuritas saludos hasta juárez coahuila que es donde vive dylan y también podría él vive en sabinas y en juárez así anda pero por lo general él está en juárez y otro saludo al amigo play móvil aventuras saludos amigo él es un gran coleccionista de play móvil aventuras es un gran coleccionista pues muy bien ahora sí vamos a ver esta cajita y a ver qué tal está esta florería pues empezamos y bien amigos la caja así es como viene play móvil city life es lo de la temática de city life el número de referencia lo encontramos en la parte de aquí abajo aquí viene el 70 mil 16 cuando buscan algo de play móvil por lo general pongan el número de referencia y les va a aparecer ya sea si le están buscando en alguna tienda en línea o quieren saber qué es lo que trata esa referencia aquí estamos viendo que contiene 165 piezas estamos viendo cómo va es la parte exterior o cómo la podemos poner nosotros o decorar también que trae algunos sticker aquí en esta parte vienen para nosotros agregarlas a esta florería lo que viene siendo la parte interna también aquí en esta parte viene como decorarla vamos a ver la parte lateral aquí por esta parte encontramos el año que es del 2018 de hecho este toda esta toalla la pueden encontrar vamos a ver la parte de atrás y aquí en la parte de atrás vemos los accesorios todo lo que hay que poner en esta florería también la medida de los play móvil siempre vienen aquí dice que son 7.5 centímetros aproximadamente o 2.95 pulgadas muy bien ahora sí vamos a abrirlo para ver qué es lo que contiene esta cajita y cómo viene acomodado todo y pues bien estas son las bolsitas que vienen los accesorios el manual si trae varias cosas ahora sí manos a la obra hay que empezar a armar esta florería y agregarla a la ciudad de play móvil coahuila y bien amigos miren aquí tenemos ya lo que es la florería miren una vueltecita para que vean cómo se ve de hecho la parte de afuera me gustó más cómo se ve por la parte de adentro la parte de adentro para mí le faltaron muchas cosas y la parte de acá de afuera si viene todo de hecho también muchas cosas que puse aquí afuera las podemos poner en la parte de adentro ahí tenemos lo que es el logo de la florería vamos a ver ahora la parte acá donde están las figuras y cada una de las matas flores y todo lo que trae bien primero las dos figuritas los dos personajes de esta florería que viene siendo este el vendedor ahí con su mandil con esa flor que trae y también está chica que viene para un evento y viene a comprarle flores aquí están estos dos ya trae su bolsa para separarlas y él pues le va a dar esta florecita pues para qué le llame más la atención y que pueda hacerle una buena compra pues ahora sí ya que le dio la flor ahora sí vamos a empezar a ver qué es lo que tiene aquí por la parte de enfrente esta florería como ya les había dicho pues este es el logo de la florería vamos a ver ahora la parte de aquí lo que es la parte de enfrente sin nada ya quitamos lo que estaba ahí los maceteros y miren se ve muy padre lo que viene siendo esta parte de arriba para proteger del sol también trae lo que viene siendo estos tipos de maceteros que van en la ventana están muy padres aquí como si fuera la tierrita aquí las plantas los cada una de esas flores muy llamativas hacen que se vean muy bien también aquí lo que es en el en este tipo de vidrio trae impreso ya lo que es esta parte de flores y estos corazones hace que se vea muy padre la florería la puerta está genial aquí esto y en la parte de afuera pues podemos poner nosotros varias cosas por decir esto que viene siendo hay un tipo de publicidad allí ponerlo en la banqueta para cuando la gente vaya pasando pues vea que aquí se venden flores también esto que se ve muy padre me encantó esto como viene este tipo de reylete y aquí lo que es el que está este cuadrito ahí con sus flores aquí una viejita hacen que se vea muy padre lo voy a poner de este lado y también trae miren esto si tiene que estar afuera para el que quiera llevar algo a la novia unos alcatraces o flores o rosas aquí lo vamos a poner también este me encantó este tipo de maceta y para que tenga la abuelita o ahí un ama de casa y afuera está en el portalito miren sus flores también hay esta mariposita esta estrellita hacen que se vea muy padre entonces esto está aquí el que lo quiera comprar pues va a venir por él y este tipo de macetero ahí con este tipo de planta y aquí lo que viene siendo lechuza lo que viene siendo lo que tiene play móvil más que todo donde lo que ellos se dedican también a lo de las plantas y a protegerlas que pues tenía que venir aquí y pues las dos figuritas los dos el encargado de estas flores el encargado de esta florería y la que viene a hacer su compra también por la parte de aquí lateral ahí pusimos algunas pegatinas en esta parte de hierbas algunas hojas y por este otro lado también hay unos girasoles estos tipos a estos pajaritos estos pajaritos nuestros tipos estos pajaritos que estamos viendo hay unas golondrinas el desagüe que no debe faltar y pues ahora sí vamos a ver la parte de acá de adentro y miren aquí tenemos la parte del interior de la florería me traje algunas matitas para acá o maceteros para que se vea mejor y si se ve más padre lo que es esta florería con todas estas cosas de hecho aquí en esta parte miren ya le está mostrando este vendedor este libro de flores para que ella se anime se anime y compre ahí para la fiesta lo que piensa hacer también en esta partecita de aquí tengo algunos tipos de libros de flores en esta parte aquí está su computadora donde va a cobrar en este tipo ahí de están que tienen se ve muy bien con el logo con el logo de esta flor en esta otra parte están ahí un tipo de regaderas para matas algunas cositas miren ahí está un cactus un jarrón maceteros hay algunos stickers pusimos ahí donde está ese reloj el cuadro este tipo espejo trae varias cosas eh pero más que todo algunos maceteros aquí adentro miren la alfombra y para cuando va uno entrar lo que viene siendo allá ese tipo de velitas ahí ese también se renta hay para poner unas velas que se vea algo algo romántico en caso de alguna boda para los novios y para las niñas o adolescentes miren está este tipo ahí de lo que es una corona con flores que muchas adolescentes les gusta mucho traer algunos cuadros que tenemos y algo que me gustó mucho es lo que está aquí en la parte de atrás eso que se ve ahí como naranjita esto me encantó que viene siendo ahí un tipo de calentador se ve muy padre me llamó mucho la atención en una florería que tuviera esto pero fue algo pues que puso play móvil y pues se ve bien la parte interna está padre me gustó más la parte exterior con las flores que se ve más llamativa y bien creo que me gustó más la parte de aquí de enfrente que la parte de atrás pero está bien las dos vamos a ponerlo de una vez a colocar un lado de la cafetería y bien miren aquí tenemos ya la florería en un lado de la pastelería lo que viene siendo de city life que hemos ido viendo en estos vídeos de que empezamos con la casa y algunas figuritas ahí de las bueno las figuras de la serie 20 de play móvil el auto el es el aston martin este auto es un auto inglés ahí pido disculpas porque dije que era un auto automóvil alemán el aston martin y no es un automóvil inglés muchas gracias hay los que me corrigieron y pues también aquí está está y puff esta figurita que vimos el 31 de octubre de play móvil de los cazafantasmas pues ya está la florería amigos ahí me dejan en los comentarios qué tal les pareció a mí me quedó a deber algo pero se va a ver muy bien en la ciudad como se fijan hasta ahorita las que me ha gustado más de estos es la casa esa casa de city life la casa de play móvil es amarilla también lo que es la pastelería se ve muy padre y ya la florería si me quedo de ver un poquito pero levanta con esas flores se va a ver muy bien en la parte de enfrente ahí en un diorama y pues bien así es como vamos hasta ahorita un abrazo amigos a todos si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de play móvil coahuila y no te pierdas los vídeos que hacemos cada semana también me puedes seguir por redes sociales por facebook por instagram y por twitter ahí dejo algunas fotos o algo subo algunas cosas de play móvil también me puedes mandar por inbox ahí para que me mandes algo de tu colección o quieras saber algo de play móvil si lo sé pues ahí te responderé un saludo a todos los coleccionistas y a cada uno de los suscriptores muy agradecido por su apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo amigos hasta luego un saludo Gracias por ver el video.